Me he revisado el pasado, y lo pa' que me he portado Ese es un cabrón, mi sed y amado, muchas han tratado No parece el monro, mas no me he dejado Alguien lo he aprendido, que mientras estoy vivo Hay que ser verdad, no importa lo mío Por eso le gusto, grito por las damas y por los amigos A mi modo cabrón, te pido razones Te pido brillando, de mil corazones Y es pa' morirte, que al ver de la vida no hay devoluciones He sido un cabrón He sido un cabrón Y se diga vago, vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Los que no están gastados, que me levanten la mano Los que no están gastados, que me levanten la mano Y venga la huya fuerte esta noche Es la cosa, seguimos mamá, seguimos complaciendo Otro de los temas Saludos, que me levanten la mano Luluga suspira y se levanta cuando escucha el rumor Se va estirando, se va estirando Busca pareja y todo se queda mirando Pero Luluga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere besar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color se va cambiando Luluga se va a pasear La llego por todita la ciudad Bailando esa toda Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Como la oruga, como la oruga, como la oruga Como la oruga, como la oruga Vamos a bailar Como oruga, como la oruga, como la oruga Como oruga, como la oruga, como la oruga Vamos a bailar Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La bruja se fue a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda goza Baila como la bruja, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda goza Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda goza Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda goza Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Baila como un lobo, ya verás que se disfruta Baila como un lobo, ya verás que se disfruta ¡Suscríbete al canal!